¿Qué va la cocina? Hablando de calor, lo que está ahí es fresco, es natural, es naturaleza, es vida. Lo que está acá es frescor. Es frescor, es vida, es vida. Bueno, señores, los amigos del Mercado de Abasto, calidad garantizada, nos han enviado... Esto es un tesoro. Es una maravilla, Lagarto. Esto es tesoro, ¿qué precio tiene esto? ¿No tiene precio? Es verdad, Lagarto. ¿Cómo andás, Dante? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Ivo. Y pensar que para encontrar este tesoro ni siquiera hay que agarrar una pala. Nada, ni una pala, ni un avión, nada. Nada. Te podés ir hasta en colectivo. Exactamente, exactamente. Porque el Mercado está acá nomás, cruzá la circunvalación un poquitito y está. Totalmente acuerdo. Doctor, lo veo allí mirando de lejos y a mí me gustaría que lo vea de cerca. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo anda usted? Hola, doctor, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, ¿y usted? Sí, le gusta... Disculpenme, me parezco un... Sí. Me vestí así porque venía usted, doctor. Fachetti, Fachetti, jugó en tal vez. Le pedí a Agustino, dame un ambo porque viene el doctor. Muy bien. Yo, disculpenme, que al... Mi amigo el doctor. En casa cuando venía el doctor. Yo con esta esquilina. Y mi tía nos hacía bañar y cambiar a todos cuando venía el doctor, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Bueno, vio todo esto, qué maravilla, doctor. No, esto realmente a mí me tiene sorprendido, sobre todo por el colorido y la posibilidad que tenemos porque se acerca Nochebuena. Nochebuena. Se acerca en la fiesta. Ya llega Navidad. Sí. Y ya viene el Año Nuevo lleno de felicidad. Salió un versito. Muy bien. Muy lindo. Salió lindo. ¿Y qué es lo que yo voy a preparar el día 24 y 31? ¿Qué vas a preparar, doctor? Una gran ensalada de fruta. Gigantesca ensalada de fruta. Y la posibilidad que tenemos porque le va a salir muy barata. Sí, sí. Porque yo no voy a comprar un kilo de cada cosa. No se falta. Voy a comprar una, una, una o dos, dos, dos. Entonces el costo obviamente no tiene y tiene un postre realmente, como usted decía recién, en este época del año, muy fresco. Nos va a permitir hidratarnos también, que tiene mucha importancia. De ahí que vamos a darle mucha manija al tema de la ensalada de fruta. Vaya pensando qué quiere comprar, qué le quiere poner a su ensalada de fruta. Después que le da a los chicos, le mete la sidra. Después que le da a los chicos, le mete la... No, no, ¿cómo sidra? No, no, esto es natural, todo natural. Todo natural, eh. Todo natural. Y además no se olvide de tener siempre en esta época a mano las frutas, porque van a hacer que, como decíamos recién, uno viene mucho calor hoy y hay que estar hidratado. Y una de las formas de hidratarse tiene que ver con el consumo de las frutas. Claro, porque las frutas tienen, no sé, 70, 80% de agua. Exactamente, 70, 80% de agua, eh. Tiene, mire, esto es casi todo agua. Fibra y agua, prácticamente. Y licopeno. Y licopeno, me parecía porque es rojo. Después está el melón. Mire, los higos, qué rico. Qué cosa rica los higos. ¿Ya estamos en temporada de higos? Sí, están verdes todavía, le falta un poquito, sí. Sí, sí, están empezando a aparecer. Pero qué ricos que son los higos, ¿no? A usted que le gustan mucho los higos, estos son higos de Córdoba. Ah, qué lindo. Los suyos son higos de Asmirna, ¿le gustan a usted los higos? Sí, me gustan. Y esos yo los como con nuez. ¿Con nuez? Con nuez, sí. Son exquisitos. Realmente las frutas que son muy ricas, sobre todo en esta época del año, ¿no? Y además la tranquilidad, Lagui. Sí. Cuando... ¿Por qué dice que a usted le gusta mucho ir al mercado? Yo voy... No le digo que todos los días, pero dos veces al mes voy al mercado. ¿Y vio la tranquilidad con la cual... No, y bueno, es muy seguro. Es muy seguro. Y eso es lo bueno que tiene para usted, para su familia, para poder llegar. Cuenta con la más alta tecnología, vigilancia, seguridad. Hay cámaras. Pero cuéntete tranquilo. Vio, uno dice, voy al mercado y ahí va a estar muy tranquilo. Además, parque hermoso. Realmente una zona muy linda. Hay control dentro de las naves, fuera de las naves. Hay hasta policía andando vuelta, obviamente, recorriendo permanentemente el mercado. Porque eso le brinda a usted la tranquilidad de poder recorrerlo. Yo lo invito a que algún día diga, vamos a conocer el mercado. Porque realmente vale la pena conocer... Como una excursión. Pero por su... Una excursión a la ciudad de la salud. Claro. Está muy bien, está muy bien. La verdad que es lindo. Yo averse en ese circuito cerrado de televisión, es fantástico. Es muy lindo. Yo tengo un solo programa con eso. ¿Cuál es? Y bueno, que no podemos cerrar la negociación para hacer el show de la mañana. Ah, ahí. Ahí, bueno. Pero ya lo vamos a cerrar, doctor. Y estaremos ahí porque hay 10.000 personas que lo ven ahí. Pero no... Bueno, ya lo cerrará. Yo creo que usted va a tener que... Yo voy a hacer un canje por frutas y verduras. Ah, perfecto. Frutas y verduras. A eso se trata. Muy bien. Bueno, Dante, ¿qué vas a hacer, Dante, hoy? Bueno, hoy vamos a preparar un budín inglés. ¿Un budín inglés? Exactamente. ¿Para la fiesta, ya? Por supuesto, por supuesto. Qué lindo. Así que le voy a pedir algunas naranjas, las cerezas, que veo que están tan lindas. Mirá, te vamos a poner cerezas. Dante, después te voy a... Haceme acordar que te quiero hacer una pregunta por el tema de la ensalada de frutas. ¿Cómo no, lagarto? ¿Cómo no? Naranjas, mirá, te voy a dar esta que está partida. Ah, para que se vea. Claro, para que se vea bien. Mire, señora, mire, señor. Y los míos también podría... Eso que usted ve acá es la vitamina C. Claro, ahí está, la B. Eso es vitamina C. Estos dos están maduros, Dante. Perfecto. Excelente. Bueno, listo. Dale una manzana verde que tiene menos calorías, lagarto. Sí. ¿Tiene menos calorías? Manzana necesitas... No, 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 con eso está. Con eso está perfecto. Con eso está bien. Muy bien, acá está. Qué bien que me las acomodaron a las cerecitas ahí, que eran muy... Dante, ¿qué otro ingrediente lleva el budín? Bueno, además, vamos a llevar algunos ingredientes más como manteca. Sí. Me pongo un poco nervioso al contar estas cosas, lagarto. Sí, sí. Un poco de manteca, un poco de azúcar. ¿Qué? También harina blanca. Sí. Huevos y algo de licor. ¿Y esas gotitas qué son? Esencia de vainilla. Ah, esencia de vainilla. Y esto es lo más sano de la receta. Está bien. Bueno, lo demás no se puede obviar, la manteca y eso no. Y podríamos poner aceite, pero en este caso lleva bastante. Entonces es como que queda muy húmedo. Ah, está bien, está bien. Bueno. Pero lo puedo hacer. Bueno, está bien. Hablemos de la ensalada de fruta. Exactamente, exactamente. Si yo hago una ensalada de fruta... Sí. ...para la noche de Navidad. Claro. Y me sobra. Sí. ¿Hasta cuándo la puedo mantener y como en la heladera para que no se me ponga chulla, así, medio oxidada? Mirá, perfectamente, lagarto, por tres días se puede guardar una ensalada de fruta y está divina. Sí. Con jugo de limón. Sí. Eso es lo importante. Agregarle vitamina C, como dice el doctor, que son antioxidantes, ¿puede ser, doctor? Sí, claro. Cuénteme, hable conmigo, ¿no? No se ponga tan mal. No me habla con usted. Este, se le pone jugo de naranja y jugo de limón y de esa manera logramos mantener o reducir, mejor dicho, por un determinado tiempo la oxidación de la fruta, lagarto, y por tres o cuatro días perfectamente podemos comer esa ensalada de fruta y va a estar rica. Ah, mirá, ahí está. Es un buen secreto para mantenerla a ser una buena cantidad. Exactamente. Comemos Navidad, comemos al otro día, al mediodía y a la noche. Exactamente. O a la tarde, después del 25 a la tarde, sentados en el patio o en la vereda. Sin ningún problema. ¿Qué pasa, doctor? ¿Para limpiar? No me siento bien. ¿Se enteró? ¿Alguna noticia de instituto? No, no, ni todo. Ah, bueno. ¡Maldita! Esta receta no la inventé yo, doctor. La tengo que respetar. Yo la tengo que respetar. Ahí vengo Andy, Andy, a ver, ahí vengo. ¿Cómo no? Sí, tiene razón, no tiene nombre. Chao, hasta luego, hasta luego.